Son muchas falencias que tenemos de seguridad ciudadana, las EPI tienen que funcionar, las EPI tienen que darle condiciones al policía. Me decían todos los policías, Mario, mira cómo vivimos, mira, andate a la EPI, no tenemos un seguro, un hospital como tiene el hospital militar, el policía no tiene un seguro, la jubilación de un policía es mínima, entonces, obviamente somos guay, yo para, y me incluyo, yo como alcalde también, daba lo que más o menos se me veía, siendo de que si vos le das condiciones a la policía, podés tener resultados en primer lugar. Entonces, creo que las EPI tienen que funcionar, en el Norte Integrado nosotros tenemos el terreno listo para hacer una EPI, inclusive había aporte de empresarios privados que querían aportar. Pero una EPI con toda la vida amoblada, al frente, aquí en Juan Pablo II tenemos el terreno, y es un lugar estratégico, porque obviamente con la autopista Santa Cruz-Guardia que tenemos, ya es una zona grandísima, entonces, uno, primero hay que exigir a los policías que nos corresponden, y de esto se los advierto, con la información y amigos policías que tengo, me dicen, Mario, los policías se van a jubilar, se van a jubilar. Claro, obviamente, y no hay policías nuevos. No va a haber nuevos, dos años que no va a haber graduaciones de policía por el tema de la pandemia, ¿qué quiere decir? Que van a jubilar una montonera, pero los nuevos no van a haber, va a haber un déficit policial preocupante, que no se lo está tomando en cuenta en eso. Otra cosa, tenemos aquí en el cuarto anillo de la BN, si no me equivoco, de la Alemana, un terreno, que hay un proyecto para hacer la UNIPOL, una... La universidad. La universidad de policía. Muchas veces nos está preguntando, vos decís, oye, ¿por qué hay más policías del occidente o del interior que cambas? Son contadinos, por los dedos los policías cambas. ¿Y sabes por qué? Porque tenés que irte a estudiar a La Paz, dejar tu familia, es más costoso. Y hay el proyecto... La universidad de acá en Santa Cruz, obviamente van a haber varios jóvenes que se van a postular. Pero lógico. Claro, eso le da mayor facilidad. Y además, vienen policías sin desmerecer a nadie, que no conocen ni las calles. Por supuesto. Además que el clima tampoco a ellos no lo favorecen. Entonces, pero si ponés ese terreno, ahí está el proyecto. Tengo la información que está el proyecto para hacer la UNIPOL. Hubo la aprobación supuestamente y ya los recursos están supuestamente. Los recursos están. ¿Y sabe por qué no se hace? Porque hay una pelea interna entre la gobernación y el Estado. No le doy... Lo jodo al gobierno. No, joden a Santa Cruz, viejo. Pero claro, si la policía no ve... Lo primero que nosotros vamos a hacer es entregarle ese terreno a la policía para que... Si están los recursos para tener nuestra UNIPOL, la universidad de los policías aquí en Santa Cruz... Sería ideal. Pero se puede hacer. Sería ideal para que los jóvenes puedan tener una opción, ¿no? El problema es que el político que llega al cargo sigue haciendo campaña y política a los cinco años, mi hermano. Vos tenés que llegar a ser autoridad. Doblar tu bandera de tu partido respetuosamente. Y trabajar sobre la bandera de Santa Cruz. ¿Qué es lo mejor para Santa Cruz? ¿No? ¿Qué es lo mejor para tu agrupación ciudadana? Este es el problema. Muchos proyectos se atoran porque no. ¿Cómo pues le voy a dar este terreno para que el gobierno se lleve los porotos? No. ¿Cómo se eligieron para que le den mejores condiciones a Santa Cruz? Ahora, Palma Sola, es un tema de nunca acabar. Para muchos es un negocio grande, para muchos policías y para muchos que le han pillado el negocio. Pero no deja de ser el talón de Aquiles para la gente, para la sociedad. Porque de ahí mismo se digitan los hechos delincuenciales. Háganme el favor. Le habla a alguien que estuvo ahí. Lo conoce al dedillo. No voy a pasear. Hice más obras en Palma Sola que en Guarnes, creo. Mentira.